Y ahí mismo habla por teléfono y le dice, oye, yo no quiero que se vaya Gina, está muy bien, a mí me gusta lo que hace, pues si ya no es para la fórmula del programa, búscale otra cosa. Después de ese mes dije, tengo que despedirme. ¿Como la gente? Como la gente decente, o sea, me corrieron como las chachas, así, de un día para otro, la verdad, horrible. Entonces yo me quiero despedir del señor González y le hablo a Mauricio y le digo, oye, pues creo que merezco irme bien, una salida digna. ¿No te importaría si voy y me despido del señor Francisco González? Dijo, pues no. Bueno, pues hablo, hago una cita, el señor González me dice que sí, me recibe, le platico lo que sucedió y me dijo, no, pero ¿por qué te vas a ir? Y le digo, pues yo no me quiero ir, pero pues ya decidieron que yo me tenga que ir. Dijo, no, que te busquen otro programa. Y ahí mismo habla por teléfono y le dice a Mauricio, oye, yo no quiero que se vaya Gina, está muy bien, a mí me gusta lo que hace, pues si ya no es para la fórmula del programa, búscale otra cosa. Y Mauricio dijo, pues. ¿Dónde manda capitán? No gobierna marinero, búsquenle otra cosa. Dos meses estuve sin hacer nada, pero me seguían pagando. Ok. Me seguían pagando. Dentro de ahí la familia González siempre se porta increíble. Finísimas e increíbles personas, yo les agradezco infinitamente. El problema es cuando mucha gente abajo toma atribuciones que no le corresponden sin consultar arriba. Es correcto, es correcto. Y yo te voy a decir que yo aprecio mucho a Mauricio de la Torre. ¿Cada quién? Digo, ya después se disculpó y se todo, pero bueno. La cosa es que el señor González no quiso que yo me fuera y dijo, búsquenle otra cosa. ¿Y te acomodan dónde? Dos meses no supieron dónde acomodarme, pero me seguían pagando. Dices, bueno. Dije, bueno, me lo tomo. Vacaciones pagadas. Me lo sigo tomando de vacaciones. Después deciden, cuando abren el Canal 64, que con clases se hagan el Canal 64. Y lo hacía ahí. ¿Con quién? Lo hacía con una niña que no recuerdo su nombre, nunca trascendió, duró bien poquito. Éramos ella y yo, que fue novia de Hugo Santos. Bueno, mi compadre. No, no, vivió con ella, se iba a casar. Andrea, Andréita. Aquí no dijimos el nombre. Aquí no dijimos el nombre, el programa de Hugo. Andréita y yo éramos compañeritas, compañeritas. Duramos cuatro meses y después el programa, a pesar de estar en el Canal 64. Que tenía menos alcance. Muchísimo menos, o sea, nada que ver. Y menos recursos. Y menos recursos, menos ventas y menos de todo. Pero yo le eché ganas, hice mi programa del Canal 64 y lo vendí. Pues es que vendes piedras. Lo vendí. Y muchos clientes, hasta la fecha, confían en tu trabajo, porque siempre les has dado resultados. Les he dado buenos resultados, gracias a Dios. Y lo vendí. Entonces estaban admirados que un programa en el Canal 64 era el único que tenía ventas. Porque yo ya traía, pues, como una cartera de clientes, que aparte les caía bien. Entonces dije, voy a ir acá. Obviamente son otros costos diferentes, me apoyan, sí, te apoyamos. Y el programa, pues, ay, bien, qué mal. Ahí tenía un puntito. Cuando todo lo demás tenía... Nada. Nada. Punto cero tal. Entonces, Mauricio se da cuenta, ya después cambió de opinión y como que se arrepintió que la forma en la que me había corrido no era la apropiada. Me dice, Gina, ¿por qué no haces el programa los sábados? Ya otra vez en el canal. Yo dije, pues, claro. Entonces dejo el 64 y me voy a trabajar los sábados. ¿A qué hora estaba el programa? El programa estaba de 10 a 12. Entonces, tuvieron que quitar dos programas infantiles que también ya estaban bajando su rating. Ya los querían quitar. El programa casi estaba vendidito y pues estaba en el canal estelar. Ventas mata todo. Obviamente. Y así fue. Desde que entramos hasta que se acabó, el programa estuvo súper vendido. Y se van quiénes a ese programa. Bueno, a ese programa entra Daniel Sepúlveda y entra Samantha Rodríguez. Daniel es como Ben Chamin Button. Sí. O sea, cada vez se ve más joven y es más grande que tú y que yo. Exacto. Espectacular que esté el hombre que va. Y hasta la fecha es muy buen amigo. Este paso. Ya va a cumplir años, por cierto. Acaba de cumplir. Acaba de cumplir. Bueno, yo sabía que por estas fechas. Acaba de cumplir. No sé cuándo va a salir este. Pero bueno, en mayo. Pero cumplió en esta semana. En esta semana. Sí, éramos los tres compañeros. Hicimos súper buen programa porque fíjate, entre la juventud de Daniel y sus bailes. Es chaburruco. Por eso, pero bueno. Pero ese es el juventud. Es chaburruco mi compañero, yo también. Pero él se ve entero. Sí, sí. Pero es muy disciplinado con la comida. Hace mucho ejercicio. Baila mucho. Y el hermano está igual, ¿eh? Sí, están cañones los dos. Está igual. Hicimos muy buen programa. Muy bien vendido. Bueno, entonces... Estaba Daniel. Estaba quién más. Samantha Rodríguez. Otra compañerita güera. Muy espectacular. Muy hermosa. Muy linda amiga también. Y nos fue muy bien. Tanto en rating como... Como en ventas. Ajá. Entonces, pues yo creo que con Brenda ya no la querían mucho. O sea, o ya tenían problemitas en Viva la Vi. Y yo siento que para... ¿Para molestar? Me metieron a mí. ¿Con ella? Con ella. Ok. Entonces, dejó el programa de los sábados. Ya había cambiado el nombre a Viva la Vi. Ya había cambiado el nombre a Viva la Vi. Yo lo dejé como con clase. Duró creo que 15 días. Y luego le cambiaron el nombre a Viva la Vi. Hicieron el concepto que traía Brenda. Exacto. Cuando te regresan a Viva la Vi, pues tú eres la nueva. Yo era la nueva. Era la nueva. Porque ellos ya tenían el equipo armado. Y yo ni siquiera veía el programa. No lo veía. Porque pues no lo veía. Porque era mi horario. Y no lo quería ver. Y no sabía. Por cuestión de... Sí, sí, sí. Por chiflada, por ego, por lo que tú quieras. Es que todos tenemos ego en esta carrera. Todos tenemos una parte de ego. Y un horario que tú abriste, que tú hiciste, bla, bla, bla. Pues sí sentiste esa parte. No tanto fue eso, sino la... La manera. La manera. La manera. Y entras y están acá... ¿Hugo? Hugo. ¿O quién estaba? Poncho de Nigris. Ok. Y Brenda. Ok. Y entro yo. Porque a Samantha, la que yo tenía en los sábados, se la llevaron de lunes a viernes. Y luego hay problemas entre ellas. La corren a Samantita y entro yo. Han de haber dicho, ah, no quieres a Samantha. Bueno, ahí te va a llenar. Así fue. Literal. ¿Y cómo se puso el ambiente? Pues al principio bien, fíjate. ¿Sí? Al principio bien. No quedaba de otra más que aceptarme. Y este... Y poco a poco, pues... Ahí fuimos como que batallando. Pero bueno, lo hacíamos con cordialidad hasta que... Pues le pasó a ella exactamente lo que a mí en unas vacaciones ya... ¿Hicieron lo mismo? Lo mismo. Wow. Karma. Wow. Está... Está... Sí, exactamente igual. Digo, yo la verdad es que tanto a Mario como a Brenda los quiero mucho. Yo también los aprecio mucho. Trabajé con Brenda en Azteca, aquí en Monterrey, en Azteca Noreste. Y yo entiendo cómo es la televisión, pero creo que uno debe siempre de tratar de apoyar al compañero, sea a tu gusto o no sea a tu gusto, por la cuestión de un producto. Sí, o sea, finalmente si el programa va bien, nos va bien a todos. Exacto. Yo pienso igual. La bronca es controlar nuestro ego. O sea, yo cuando metían a chavitos más jóvenes en Gente Regia y yo más grande, en vez de verlos como competencia es, va a jalar otro público. Exacto. Va a jalar un público que no es el mío y darle más profundidad, más choncho el programa. No verlos como competencia. La competencia debe ser uno mismo nada más. Exactamente. Y mejorar cada día. Yo tengo unas niñas hermosas ahí en el programa que son de la edad de mis hijos y yo los trato muy bien y trato de darles consejos porque yo digo, a mí me gustaría que a mis hijos cuando estén en sus trabajos, que los traten de la misma forma y los arropen como yo hago con estas niñas. Para mí, mi única competencia, como dices tú soy yo, y los de los otros televisoras, pero los de adentro debemos de ser equipo. Y hay gente que no lo ve así desafortunadamente y piensa que en un programa está la competencia. Y está muy cañón. Y está muy cañón. Entonces le hacen lo mismo a Brenda. Sí. Se va a Brenda y se quedan. Y me vuelvo a quedar. ¿Con Poncho? Con Poncho, con Hugo y la sustituyen a ella con Silvia Landeros. Ok. Regresa Silvia. Regresa Silvia, que Silvia nada más iba como que a cubrir las vacaciones. Y luego cuando Brenda regresa le dicen, bueno, tú vas a venir lunes, miércoles y viernes, algo así. Y Silvia martes y jueves. Y no le pareció. Y pues decidió irse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!